Hola mis queridos amigos, soy la Pantara de Houston, Texas. ¿Cómo están? Ahora les traigo un ritual de cómo abrirse camino para la prosperidad, para dinero, para trabajo, para lo que ustedes quieran. Este, miren, como miran aquí tengo una vela. Miren, estos son unos papelitos que le puse. Es una vela, ¿verdad? Nomás se le hace un hueco. Se le ponen los papelitos, ¿ok? Les lo estoy diciendo, los papelitos los puede recortar sin líneas. Los puede hacer de pequeños así. Escribe su petición como yo. Aquí mi petición puse tener buena suerte en todo lo que aprenda y atraer trabajo, dinero, fortuna, lo que venga hacia mí. Ok. Para empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar con el incencio, miren. Este es incencio para el dinero. Lo voy a poner aquí poquitito. Incencio para el dinero. Vamos a ponerle poquito este venamí incencio, para que venga el dinero hacia nosotros. Ajá. Así de facilito. Y luego, vamos a usar el de la envidia, protección de la envidia. Ok. Vamos a echarle a nuestro, aquí también. Ok. Entonces, lo que vamos a decir nosotros en esta oración, porque es una oración, yo después se las punto allá abajo. Dice, yo invoco la sublime influencia del Padre nuestro para obtener éxito y adelanto en todos los asuntos de mi vida y para allanar todas las dificultades que hayan en mi camino. Invoco la ayuda del Espíritu Santo para que la buena estrella alumbre mi camino y me espante de la mala sombra que me sigue. Invoco a Dios de las alturas para que en mi casa prospere, aunque mi empresa y mi persona reciba un mensaje de buena suerte enviado por la divina providencia. Oh, gran poder oculto, imploro tu suprema majestad para que me apartes del peligro en el momento preciso y para que mi camino se vea iluminado por el faro de la fortuna. Yo recibiré las infinitas bendiciones del cielo. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Esto no se preocupen. Yo se las voy a escribir abajo cuando termine. Seguimos quemando. Entonces vamos a empezar con nuestra vela. Este es aceite de dinero. Como les digo, estos aceititos yo los preparo. Vamos a echar a nuestra vela aceite de dinero. Ya le ponimos. Luego vamos a echarle el abrecaminos, aceite de abrecaminos. Abrir los caminos que nos impiden a que nosotros podamos agarrar nuestro dinero. Y luego vamos a poner aceite de atracción para atraer al dinero. Y luego vamos a poner aceite de atracción y luego pondremos aceite de la buena suerte para que la suerte venga hacia nosotros. Entonces nosotros haceremos esto ya que les habíamos hecho nuestros aceititos y todo y le hayamos puesto nuestras peticiones. vamos a prender nuestra vela. Y van a dejar que la vela se consuma completamente que se quemen las peticiones que nosotros estamos pidiendo nuestra ayuda. Ahora yo les voy a decir que yo corté estas ramas son romero que me gustan mucho. Este, y tengo aquí mi agua que es para la suerte es para la suerte y para el dinero. ¿Ven? Suerte y dinero y mis ramitas entonces cuando nuestras velas se estén quemando nosotros vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir al baño nos vamos a bañar ¿Ok? Primero nos vamos a pasar todo el romero por nuestro cuerpo y luego nos vamos a dar el baño de atracción ya cuando hayamos hecho esto si ustedes lo pueden conseguir está muy bien y si no lo pueden conseguir también este, pueden usar un imán este que tengo yo aquí miren el imán me pasa hasta electricidad es un imán tierra de imán que le llamamos la venden en cualquier botánica a mí me gusta agarrarla muy natural este, todo el tiempo me gusta mantener una tierra de imán en un platito tenerla en mi casa para traer buenos orgullos buena suerte y todo eso cuando estemos haciendo esta petición y todo es preferible ¿Verdad? tener una piedra de imán como digo no necesita ser de este tamaño pueden agarrar uno grandote uno pequeño, perdón este, un pequeñito con eso va así sobra ya les dije recuerden cuando terminen todo que se consuma la veladora antes de que se consuma ustedes van y se dan su baño se pasan por todo el cuerpo el romero como quitándose todos los maldes de nuestros cuerpos y todo usted hay hay dos formas de usar esta yo le digo a la gente lo puedes echar en la bañera a la mitad de esta botella la echas en la bañera dices el Sammo 23 te metes te bañas y todo el tiempo que te estés bañando nomás piensas en todas las cosas este buenos que vienen hacia tu vida nunca pienses negativo por ejemplo no vas a estar pensando que te debo dinero me falta esto no, nada de eso pensar positivo tenemos dinero el dinero me sobra tengo todo gracias Dios mío te doy gracias por todo lo que me has dado y haciendo todo esto nomás esperan que se consuma nuestra vela ya quemándose todo hasta abajo entonces este su petición será cumplida y esto mi amigo este es un hechizo para la prosperidad para que nunca nos falte el dinero como les digo en la vela en los huequitos usted le pone hacer el hueco ustedes le ponen la petición que tengan sea para dinero sea para la suerte sea para el trabajo para lo que ustedes gusten espero que les guste este video y si les gusta me dan un like si dejan un comentario trataré de contentárselos disculpen mis amigos no he podido contestarle a todos porque es demasiadas llamadas y no puedo con todo este les pido mil disculpas y los quiero mucho y muy pronto les traeré más videos se cuidan adiós gracias gracias